Si puedes, apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. Esto es en vivo en 2021. Interesante esto porque esto es del 21 de marzo, de hace 5 meses atrás. Entonces va a estar interesante esto porque tenemos una presentación reciente de estos chicos. Acá tenemos ya en la imagen a Marina Hebiishi, que ya lo conocemos, bueno ya la he reaccionado un par de veces con Mardelas, pero también con The Strauss, ese semillero importante del rock y metal japonés. Y acá también le acompañan Kikyo Oikawa en guitarra e Hiyasuki Motoishi en bajo. Pero acá tenemos un baterista de soporte, quien es Thomas, que es de Phantom Excalibur y que también ha sido soporte, no recuerdo en este momento, pero también hubo un artista que reaccionó hace poco en el canal y estaba Thomas en batería también haciendo de soporte. Creo que era Sex Machine Guns, si no me equivoco, el grupo que también estaba de soporte, Thomas. Bueno, vamos con la canción Apocalypse en vivo 2021, amigos míos, Mardelas. Apocalypse! Tienemos una ronda de soporte, no me equivoco. ¡Gracias! 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 Bueno, un riff de guitarra bastante pegadizo y Marina con una voz excelente como siempre Y creo recordar que también una de las canciones que yo reaccioné de Mardelas anteriormente También Marina ocupa una segunda pista con su voz en la que armoniza, o sea, armoniza con ella misma Lo cual me parece interesante, se escucha muy bien El bajo también haciendo unos muy buenos dibujos, en ocasiones también haciendo como un tipo de trabajo conjunto con la guitarra Hacen de repente el mismo dibujo entre las dos La guitarra no necesita tener acá, por ejemplo, otro sonido doblado Que generalmente cuando es una sola guitarra colocan una segunda pista con la misma guitarra Pero con un desfase de un milisegundo para que se escuche como que hay dos guitarras Acá solamente se escucha una, se escucha muy bien, el sonido está muy bien mezclado El bajo se escucha clarísimo La batería sí, no encuentro que se escuche tan potente Pero es solamente cosa de gusto Todo se escucha muy pulcro, muy claro Y coronado con la voz de Marina Aquí tiene un tremendo registro esta chica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvo muy bueno ese solo porque no se echó en falta, como dije en un momento, una segunda guitarra de fondo Se escuchó muy bien como solamente la batería y el bajo servían de base para la realización del solo Con algunos también toques de teclado de fondo de sintetizador Que han estado durante toda la canción en el fondo, en la base de la canción También me gusta que Marina ocupe solamente una pista de voz Porque obviamente se disfruta más, se logran apreciar más los detalles de su estilo vocal Una banda muy sólida, una banda muy profesional, una canción muy pegadiza, como dije Me gusta mucho lo que estoy escuchando y voy a repetir todo el solo Para que vean ustedes como el bajo y la batería fluyen al momento que está haciendo el solo aquí el amigo Kikio Y se escucha muy bien la atmósfera con algunos leves toques de sintetizador Creo que es por aquí, que fue bastante largo el solo porque tuvo como tres etapas Distintas Por aquí me parece que fue Por aquí me parece que fue Muy bien Muy bien Muy bien Esto debe ser el final de la canción Ah, todavía falta Muy bien 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 Sino que siempre está haciendo cambios Dibujos distintos Y acompañando muy bien a la guitarra Que también es un trabajo excepcional De lo bueno de Kikio Y bueno La voz de Marina también Simplemente espectacular Un muy lindo vibrato Un lindo color de voz Y en general Una banda muy sólida Muy disfrutable De estos chicos de Mardelas Espero hayan disfrutado Esta reacción Le agradezco nuevamente El macuachito Por el tremendo apoyo Y a ustedes por su atención Amigos míos Un abrazo Adiós Gracias por ver el video.